Música Chicos, tenemos nuevo contenido sano, rico y suculento del que os gusta En la campaña de Thousand Year's Blood War Porque van a regalarnos un personaje, chicos, te agradezco a Thousand Year's Blood War Y más cositas interesantes que vamos a estar hablando en este vídeo Así que por favor, poneros cómodos, cómodos, coger vuestro rastecito soda Lo que os dé la gana por aquí Y os espero porque Comentamos Y muy buenas a todos, chicos ¿Cómo estáis? Espero que muy bien Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a Bleach Brave Souls Y en esta ocasión, chicos, vamos a hablar de las novedades sanotas y jugosas que nos trae la campaña de Thousand Year's Blood War Que es un login diario en el cual podremos reunir hasta 100 espíritus orbes Si nos conectamos 20 días en los cuales van a darnos 5 orbes cada día Como somos matemáticos, chicos 5 por 20, 100 espíritus orbes, espectacular Y tendremos tiempo para conectarnos estos 20 días Se puede fallar algún día, evidentemente Porque tendremos desde el día 30 de septiembre al día 30 de octubre para hacer pues esos 20 días de login Y reunir esas 100 espíritus orbes sanotas que nos dan con este login diario Pasemos al siguiente punto donde tenemos personaje gratis de Thousand Year's Blood War Para todos No os asustéis porque esté este Avarai Rengi de 2018 que se ha colado aquí en la portada Porque el repertorio de personajes que puede tocarnos aquí es bueno Ya que están todos los personajes de Thousand Year's Blood War Incluyendo los últimos que han salido Está el nuevo Ichigo Miradle aquí el nuevo Ichigo Isida, el nuevo Chad El nuevo Aizen que salió en fin de mes de julio El nuevo Yamaji El Papa Sote, todo poderoso y un cabaja El Ichigo adulto Más conocido en mis directos como el Ichigo calvo La diosa Rukia capitana Masakinator El Kira con el agujero en el peche Están todos los personajes de Thousand Year's Blood War Así que si tenéis suerte os puede tocar uno de los más rotos que hay Y eso pues está bastante bien No, que no regale un personaje cinco estrellas Pues maravilloso Que por cierto tendréis para reclamarlo De tiempo desde el día 30 de septiembre Hasta el día 31 de diciembre Para reclamar este personaje gratis de Thousand Year's Blood War Chicos Seguimos con más cositas Summons Free Chicos Multis Free Que esto sí que salió en el Live Bankai Tendremos un banner en el cual podemos tirar una multi gratuita diaria Todos los días hasta procurar 10 multis Y están el Aizen Admin en la portada Y el Rotichigo Art Wars Personajes de lo más roto que hay en el juego A nivel de personajes premium El Aizen es una locura De lo más roto del juego evidentemente Y el Rotichigo Art Wars también es de lo más roto del juego Está súper fuerte Es más fuerte el Aizen Para la gente que a lo mejor no lo sepa o sean muy nuevos El Aizen está un nivel por encima del Ichigo Art Wars ¿Vale? Pero que están los dos muy fuertes La Aizen está más fuerte Pero el Ichigo Art Wars también es una locura Es un personaje con doble killer Bombardement Wicked con todos Están muy rotos ¿Vale? Y entonces esto consiste chicos En que si sois muy desgraciados Si tenéis muy mala suerte Hay problemas y todo eso En la décima multi Os aseguran un personaje 5 estrellas De este banner Si o si Es un banner bastante bueno Así que Haced las 10 multis chicos Porque en la décima Os cae un personaje 5 estrellas De este banner Si o si ¿Vale? Os pueden caer más Porque os toca a lo mejor Un 5 estrellas en la segunda En la tercera Y luego en la décima Que está asegurado Os toca un tercer 5 estrellas Así que chicos Mínimo vais a sacar De estas 10 multis A este banner Un personaje 5 estrellas De un repertorio Que está bastante Bastante suculento Con el Aizen Admin Y el rotichigo Arbos Seguimos con el banner De fin de mes De Thousand Yeblood War Con los personajes ya Inspirados en el anime El Isida El chat del chico nuevo Que viene el día Bueno que viene Que ya está aquí El día 30 ya Pues ha llegado ¿No? Y ya están los personajes disponibles Y tenemos la primera Multifree Todo eso nos comentan Que es un banner nuevo Con personajes nuevos La primera multis gratuita Y toda la historia Así que Pasamos al siguiente punto Evento de con Evento de puntos Que diga Evento de puntos En el cual Podemos conseguir Un Special Move Souls De Elemento Speed Que también va a estar disponible Este evento chicos A partir de este día 30 de septiembre Podemos conseguir Este Special Move Souls De Elemento Speed Que es como Por así decirlo Un dupe Comodín Para cualquier personaje De Elemento Azul De Elemento Speed Del juego Y podremos ampliar De los slots De Transcredencia Recomiendo que La Special Move Soul De Elemento Speed La gastéis En algún personaje Exclusivo Roto Que tengáis Si es que lo tenéis Y si no Pues guardarla Para cuando Sea un momento Más indicado Para usarla Porque estos recursos Estas Special Move Souls Son muy complicadas De conseguir Las dan muy de tarde en tarde Así que hay que guardarlas Y pensar bien En que personaje Las damos Por ejemplo Un personaje bueno Para darle Esta Special Move Souls Sería pues Noel Nihashi De Navidad O Azashiro Soya Algo así ¿Vale? Pero no la deis Por ejemplo En el nuevo Isira De aniversario Porque Isira es premium Y puede que os toquen Algún ticket de Brave Y todo eso Y luego pues Arrepinted de haber gastado El Special Move Souls En el ¿Vale? Esto no me sea conmigo Es que os doy Pero bueno Cada uno que Que haga lo que quiera Evidentemente Ticket 5 estrellas También que tendremos En este evento De puntos Con Consito Por aquí Pues llegar a los 2 millones de puntos Ticket 5 estrellas Pues llegar a los 3 millones de puntos Essence y Scroll Para la trascendencia De personajes Y para Por llegar a los 5 millones Pues el dupe Comodín de Elemento Speed Que es esta Special Move Souls De Elemento Speed De color azulito ¿No? Seguimos con Nueva Epic Raid Comandada por El Papasote Todopoderoso Yuha Baja Y tu voz Como queráis llamarlo El Ray Queen Si por aquí Chicos Que está comandando Esta nueva Epic Raid Que está Guay Chicos Si hay un Yuha Baja De mascota Va a estar guapo Y evidentemente Vamos a tener Todas las recompensas De la tienda Para comprar Las orbes Los tickets Y todo eso Que ya sabéis Que acompaña A las tiendas De las Epic Raids Siguiente punto Bueno Para los ricos Para los ricos Para los delfines Los ballenos Para los mamíferos marinos Que habiten Entre mis suscriptores Anime Broadcast Pack Golden Que aquí puede tocarnos Que puede tocarnos Os digo si vale la pena o no Os digo si vale la pena o no Que horror Que horror Que horror Hay problemas Chicos Yo no me lo compraba Yo no me lo compraba Chicos Tremenda basura Tremenda basura Lo siento Keylab Si está viendo este vídeo Pero es que es un pack de mierda Lo tengo que decir No puedo engañar a mi gente Yo a mi gente no la engaño No es un pack de mierda Keylab Pon algo más interesante ahí Una dice una admin Algo así Aquí es Un genajal y bel de la arena Esta es la jalibel de la arena Comandando Y el Rangie de Fiosbate Tampoco es para tanto En fin Vamos a seguir con el siguiente punto Hay más cosas de ricos Más cosas de ricos Para los que tengáis pasta Los mamíferos marinos De mis suscriptores Vamos a ver si esto vale la pena o no Este pack Ya que hay más cosas de ricos Pero bueno Keylab quiere vender Keylab quiere vender Chicos A ver aquí que hay A ver aquí Que hay esto para comprar No Que es gratis Esto es una cosa que Si queréis la compráis o no Y yo os recomiendo aquí No Tampoco Tampoco Yo aquí no me tiraba tampoco Yo a este pack No Está el Viacuya de Fies Battle Sí Pero bueno Tampoco Tampoco renta Ese pack Tampoco renta Y vamos a ver el último Creo que hay un último pack Por aquí Aquí está Anime broadcast El último pack Que han sacado Y más packs Pero bueno Madre mía Bueno Vamos a ver este Chicos Vamos a ver este Cosas de ricos Aquí eh Cosas de ricos Esto no es contenido gratis Esto cosas de ricos Y a ver aquí Y a ver aquí Espantoso también Que quieres que os diga Pack de mierda Vamos a ver el último Si el último vale la pena A ver si el último vale la pena Pero de momento Todo tremendísima basura Eh Una en el y el de la arena Ahí Que bueno Y dices Vale En el y el de la arena Que quieres que haga Con el y el de la arena También Voy a gastar 20 pavos en el y el de la arena Pues no Pues no Keylab Pues no A ver el último pack de ricos El último pack de ricos Vemos los detalles Los detalles Ay Dios Me descojono Me descojono Mira el Zomari Del año 2016 Aquí como un titán Madre mía Vaya basura Ostias Vaya robo Vaya robo Lo siento Keylab Pero es que hay que decirlo Hay que decirlo Hay que decirlo A ver donde está esto Aquí Vale ya hemos terminado Con las cosas de ricos Y vamos a las cosas Ya que nos interesan Vale Eh Cons megabonaza Tendremos evento De cons megabonaza Disponible desde el día 29 Hasta el día 16 De octubre Para pues tener más Recursos dentro de la Cons bonaza Rukia Special training Extra Para conseguir más experiencia Chicos Una misión de rukia Diaria De experiencia Mamadísima Entre los días 29 y 16 De octubre Para farmear la experiencia Sanota y rica Para subir de nivel Los personajes Evento de Jinta Jinta Jiruru Traviesos Mirarlos aquí Evento que recomiendo hacer Todos los días Chicos Porque pueden tocar Cositas interesantes Y a la larga Pues reúnes Bastantes recursos Estaréis por venir Desde el día 16 de octubre Hasta el día 31 Este evento De Jinta Chicos Y tendremos aquí Para conseguir Ticket De brave Ticket Dorado Potis rainbow Ticket De estamina Y cositas que están Bastante Bastante Guay Special Campaign Orders Usa 300 Ticket De estamina 300 Soul tickets No sé hablar 300 Soul tickets Y consigue 5 Joggyoku Wiles Que no le importan A nadie Yo creo Pero bueno Juega La arena Por 5 Y consigue 2 tickets De 4 Estrellas 5 Estrellas Ticket Doraditos 2 tickets Doraditos Jugando La arena 5 veces Y acabando La partida Chicos Eso está bien ¿Vale? Jugar 5 partiditas De arena Y os dan 2 tickets De 4 Estrellas Que pueden tocar También personajes 5 estrellas El siguiente punto Nos dice Que si completamos Los 2 anteriores Nos dan 10 Espíritus De verde De modo que Chicos Usamos 2 tickets Y jugamos la arena 5 veces Y ya tenemos 5 juegos Wild 2 tickets De 4 a 5 estrellas De personajes Y luego 10 Espíritus Orbes Seguimos con Las Ordes Round 2 Que esto Bastante fácil Derrota 1500 enemigos Y consigue 10 tickets De brave De accesorios De objetos De accesorios Chicos Pásate cualquier Misión Por 100 100 veces Y ya consigues Un ticket De accesorio De 4 a 5 Estrellas Y completa Las dos anteriores Y consigues 10 Espíritus Un poco Pues básicamente Las mismas Recompensas Pero en este caso Un poco más orientadas A los accesorios Que a los personajes Siguiente punto Chicos Social Needwork Post Orders O sea que Postees en tus Redes sociales Lo que has completado Las Orders Y a lo mejor Te dan 20 Orders Según entiendo aquí Esto la verdad Que no sé bien A qué se refiere Pero al parecer Si tú Completas Las Orders 1 Y las Orders 2 Y lo publicas En Twitter Etiquetando a Bleach Day Soul Seguramente Pues a lo mejor Terán 20 Orders No sé yo La verdad Cómo funciona esto Pero bueno Increase Power Up Items Chicos Tendemos Desde el día 30 Hasta el día 8 de octubre Hasta el día 8 de octubre Por 3 En cristales y gemas Y por 2 En ring Resurrection Drop O sea por 2 Para anillos Y por 2 Y por 3 Para cristales y gemas Desde el día 8 de octubre Hasta el día 16 de octubre Tendremos Por 3 De droplet Por 2 De pociones Por 5 De hogyoku Y por 5 De hogyoku Wilds Y luego Desde el día 16 de octubre Hasta el día 24 de octubre Tendremos Por 2 De fragmentos En las Chronicle Quest Y por 3 De cristalitos Y gemas Y por último Desde el día 24 de octubre Hasta el día 31 de octubre Tendremos Por 3 De droplet Por 2 De pociones Y por 2 De cristales Frenzy Que son los cristalitos Que usamos Para fortalecer A los personajes De Frenzy Personajes estos Que te regalan Pues en el día 18 de cada mes Y todo eso Vale October Login Bonus Bueno aquí está Porque te dan El personaje Frenzy El día 17 El día No sé Bueno el día En el día Que caiga este mes El día 18 Suele ser Cuentrán el personaje Frenzy Y ya está chicos Bueno esto es un poco Lo que tenemos Con respecto A la campaña De Thousand De Thousand Year Blood War Faltaría Que hubiesen hablado Del evento Del Quiz de Con Que también tenemos Un Quiz de Con Con un ticket Cinco estrellas Y todo eso Que llega el día 16 de octubre Que esto pues Os lo cuento yo Vale Y bueno chicos Que opináis de esto Que se nos viene Dejad en comentarios Que personaje Cinco estrellas Si os ha tocado Estaría como siempre Leyendo y respondiendo Vuestros suculentos comentarios Que ahora Os quiero Un montón Artistas Tenéis mis redes sociales En el vídeo Twitter Instagram Discord Y mi Twitch Para estar en los Suculentos directos Seguidme en Twitch Que gratis chicos Y así Twitch Os avisa cuando enchufamos Los directos Nos vemos En el Próximo capítulo Hasta luego